¡Hostia! ¡Que cago en la hostia! ¡Muy buenas a todo el mundo! ¿Qué tal estáis gente? Bien, espero que vienes. Bueno, aquí estamos en un gameplay de un juego llamado WIC que, bueno, hay gente que me la ha estado recomendando y, bueno, no tengo ni idea de cómo es este juego. Dicen que es de terror eeeh estamos en un bosque, bueno con unas velas, no tengo ni idea. Algo así ¿vale? No he visto nada del vídeo no tengo ni idea de cómo es, pero como me la he recomendado y demás, pues digo venga va, vamos a subirlo y a ver si os gusta. Por cierto, un saludo a Genia TheGamer ¿vale? Porque ha sido una de las personas que me han dicho que este juego está de moda y demás. Y, bueno, un saludito para ti. ¡Hola! Y, bueno, antes de empezar el juego, aquí tengo una compañera que me va a ayudar en esta historia de terror ¡Buenas! Llamada, ¿cómo te llamas? Nabel. Nabel, se llama Nabel ¡Qué bonito tu nombre! Y, bueno, ya que estamos preparados, ¿estás preparada? Vamos a ir. Venga Pues venga, vamos a empezar esta aventura Uh, ¿tienes miedo? Empieza, empieza Espera, espera Si tienes miedo te puedes abrazar a mí, ¿eh? Mmm... Ajá, vale Bueno, más o menos dicen que los chavales entran en un bosque, ¿vale? Nos vendan los ojos Muy bien Vamos a jugar un juego llamado WIC Y, vale, aquí abajo nos pone que un niño reclamado desaparecido atormenta el bosque por lo que se puede ver Y puede ser visto a la luz de las velas o algo así Vale, muy bien Le vamos a dar a... Next No me digas que son de niños y en el bosque, por Dios Pues sí, eso parece No tengo ni idea A ver, sí Sí, he escuchado la historia No, es verdad Hace mucho tiempo La casa se quemó Los padres murieron pero los cuerpos de sus hijos no se han encontrado ¡Dum, dum, dum! ¡Guy, stop! ¡Me atravesa! No te preocupes No te preocupes Te protegeré ¡Estoy seriosa! ¡Venga un cuarto! Esos niños usaban en estos bosques pero uno por uno They disappeared People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive They left candles burning but the candles moved in the night Stop it Nobody would let their kids come up here after that Like that guy last year But he didn't just skip town or something Don't tell me you're buying this No I know one of the kids he was with They were up here playing wick too For real? Would you calm down? What was that? Someone's out there Can we go back now? Quiet Please We're here Don't take the blindfold off until we're gone Good luck See you at 6am If you live Bueno, sí Tenemos unos amigos muy majos Vale Por lo que en la charla se ha podido entender ¿Vale? Dice que estos chavales nuestros amigos han escuchado la historia de que hace tiempo se quemó una casa donde los padres de estos niños murieron pero los niños no los encontraron no encontraron nunca sus cadáveres Así que dicen que los niños solían jugar por este bosque pero desaparecieron ¿Vale? Así sin más Y entonces dice que la gente venía aquí dejaba cositas porque creía que los niños estaban todavía vivos por ahí o bueno perdidos no sé y le dejaba cositas pues para ver si estaban vivos Así que nada hemos entrado aquí ¿Vale? Y tenemos la venda puesta en los ojos dicen que no nos la saquemos hasta que llegue las 7 de la mañana donde vendrán a recogernos Así que tenemos unos amigos muy majos muy majos que se yo y bueno aquí estamos a ver si pasamos medianoche a ver si pasamos la noche Uff Dios cuánta niebla No pasa nada Vale aquí ¿Me has dicho que me podía agarrar? Sí te puedo agarrar Vale aquí nuestros amigos cabrones nos han cerrado aquí con un candado Mira, mira tienes ahí un papel A ver esto coge la vela Vale coge la vela Ahí, ahí, ahí Y a ver está mantente en la luz Vale, muy bien nos mantemos en la luz Vale, mira aquí tenemos este juego va de recoger notas ¿Qué pasa? Me está poniendo muy nervioso esto A ver No te lo pienses Corre Vale, no te lo pienses Corre Bueno, no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer aquí así que como no he visto nada pues supongo que tendremos que seguir un camino ¡Eh! ¡Una luz! Acabo de ver una luz Bueno, supongo que tenemos que seguir el caminito Eh, una casa Seguiremos el caminito y a ver dónde lo lleva porque ¡Eh! La vela se está acabando ¿Vale? No entiendo por qué la vela se está acabando Mira, aquí tenemos otra vela ¡Oh! Mira, una vela Eh... Pulsa F para transferir la luz ¡Oh! Mira que bien ¡Ah! Vale Y ahora cogemos otra vela Ah, vale O sea, tenemos que ir cogiendo velas porque si no ¡Hostia! ¡Me cago en la luz! Puta madre ¿Qué cuño es eso? O sea, es un niño con una máscara, ¿no? Había una luz por ahí ¡Allí! Eh, se escucha un sonido raro Ah, no, era una vela, ¿no? Ah, vale Estas luces que vemos por ahí la noche parpadeando se ve que son las velas Bueno, pues mira ya que estamos aquí vamos a transferir la luz nos lo vamos a llevar porque como se está haciendo la vela pequeña pues así tenemos una nueva Vale A ver ¿Qué coño tenemos que hacer aquí? No tengo ni puta idea Supongo que tendremos que ir visitando algo o encontrar alguna cosa Me está yendo el corazón a 100 por hora Eh... ¿Esto qué? Es que no tengo ni idea ¿Se corre? Ah, sí, mira se corre aquí A la derecha había una luz ¡Ostia! 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 Cálmate, cálmate Vale ¿Esto qué es? Esto es un autobús Se escuchan sonidos muy raros y extraño Vale Eh... Team ¡Uy! Eh, tío Vamos a ver Bueno, pone música que se me pone negra A ver Vale Aquí no hay nada Eh... Vale La música no mola nada A ver No entiendo nada No entiendo qué tenemos que hacer Ni dónde tenemos que ir Esto que... ¿Qué pasa? ¿Que es de dar vuelta? ¡Eh! Campana Campanas en la noche Joder Porque si sigues todas las velas lo mismo te lleva a algún lado ¿Por qué? No tengo ni idea Vamos a correr porque esto... A ver Seguimos el camino ¡Ostia! Eh... ¡Wolter! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Corre! ¡Que respira! ¡Eh! Estoy corriendo ¿Vale? Ya está Ya está Ya está No, no vale No vale Joder Ahora ya no sé dónde tenía aquí A ver Vamos a recoger otra vela porque se nos está quedando la vela pequeña ¿Vale? Yo creo que ese niño tiene problemas ¿Vale? Y... Y... No sé Y si quiere jugar con nosotros la verdad que... No se da un feo Eh... No Vale Aquí Aquí hay más luz Vamos Corre, corre Que se acaba Que se acaba la vela Corre, corre, corre Venga, venga Transfiere, transfiere ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! Cago en la puta Vale Aquí ¿Había un cementerio? ¿Puede ser o qué? Sí, atrás, atrás Por allá Ah, mira, sí ¿Dónde? Joder ¡Joder! ¡Joder! ¡Puto niño de mierda! ¡Yo que viene detrás! ¡Yo que viene detrás! ¡Yo que viene detrás! ¡Ah! ¡Soy! ¡Corriendo! ¡Que corre! ¡Se está dando! ¡Corre! ¡Entonces quieta! Joder A ver ¡Hostia! ¡Usted está dando calor! ¡A mí dije! ¡Uf! Vale A ver Aquí no hay nada ¡Joder! ¡Aa! ¡Me cago en la puta! Vamos, 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 vamos ¡Ya está ahí! ¡Que está ahí! Ahí hay una luz Necesitamos luz Necesitamos luz ¡Ahí, ahí, ahí! Hay una luz Tío, corre Vamos, vamos, vamos Que se acaba la vela Que se acaba la vela ¿En serio no corre más esto? ¡Tío! ¡Que nada más queda sin vela! ¡Ah! ¡No puedo correr! ¡No podemos correr! ¡No podemos correr! ¡No va a pillar! ¡No va a pillar! ¡No va a pillar! ¡Corre! vale, este niño tiene serio problema, vale, lo acaba de matar y pegar una paliza así que bueno, está muy bien bueno, pues vamos a dejar aquí este gameplay porque yo creo que ha sido una buena prueba para ver cómo funciona este juego y bueno, si queréis poner en los comentarios que os ha parecido si nos podéis ayudar a ver cómo va porque la verdad que no tengo ni idea, no sé si es dar vueltas y aquí soportar la noche no tengo ni idea, pasar el tiempo, no tengo ni idea pero bueno, supongo que como primera toma de contacto ya había buenos sustos así que bueno, vamos a esperar al siguiente gameplay y a ver qué sucede ¡Nos vemos! ¡Adiós!